saludos a todos dios los bendiga espero que estén pasando un excelente viernes santo ya les voy a estar compartiendo lo que hice el viernes santo este hoy vamos a estar cantando en tenemos dos compromisos verdad primero el más prioritario vamos a decirles en nuestra casa en nuestra iglesia como siempre casa de bendición vamos a estar cantando en el servicio que es por la noche hoy y ahora tempranito en la mañana a las 10 de la mañana vamos a cantar en una iglesia en una cancha bajo techo en mayagüez en un servicio evangelístico estos son los más que me gustan me gusta llegar a la gente que no conoce al señor verdad esa es la encomienda que dios nos ha dado y como les estaba diciendo pues vamos camino y ahora es en una cancha es evangelístico así que agradecido siempre por la oportunidad que dios nos da de ministrar y de poder cantar y hablar de la palabra del señor y vamos camino a eso les voy a poner unos videitos unos clips para que vean lo que hicimos y más velar algo corto para que para que vean para que vean lo que ha sido nuestro viernes santo así que no te despegue no ahí empezó a la verte que tiene un conteo segundo ok dale dale jajaja o pa bien y no y y y y y y y y y Amor de la vida, amor de emoción, amor de Dios, Dios, tu regalas al sol, tu amante, encerró, mi Señor, Dios, tu regalas al sol, 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 Tu amor fue para mí Oh, sangre de Dios Oh, sangre de Dios Oh, sangre de Dios Que a mí te bendició Tu amor fue para mí Tu amor fue para mí Tu amor fue para mí Oh, sangre de Dios Oh, sangre de Dios Tu amor fue para mí Tu amor fue para mí lo que hiciste por mí te doy y me adoras y me adoras a mí Santo Cordero de los cielos llenos te quiero adorar te quiero exaltar el universo el universo el mundo entero te tienen que adorar te tienen que exaltar y ahí tuvieron lo que estuvimos haciendo el Viernes Santo si te gustó dale like compártelo déjame tu comentario abajo en la sesión de comentarios y si no te has suscrito bienvenido al canal suscríbete y te espero en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias!